De los actos más bonitos que hacemos a lo largo del año, en colaboración con las Cortes de Castellón, con su presidenta, y con la fundación que con sabio mano dirige Álvaro Gil Robles, y que tiene que ver con la ciudadanía democrática, este año la igualdad, que importante es esto, ¿no? Sabéis que es vital, en los tiempos que corren en Europa, en España, en nuestra comunidad, necesitamos educar en competencias ciudadanas a nuestros escolares, y este modo tan creativo, tan dinámico, es estupendo. Nosotros estamos contentísimos. Que nos hemos sumado y estamos muy satisfechos con el resultado, porque es una convicción que mantenemos también en común el Consejero de Educación y las Cortes de Castilla y León, en una iniciativa que desarrollamos durante todo el año, que es que los colegios tengan unas unidades didácticas donde se educa en valores democráticos y culmina con la visita a las Cortes de Castilla y León, donde pueden ver in situ cómo se desarrollan las actividades que en definitiva representan la democracia y la máxima expresión de la democracia, como saben, es el Parlamento.